El ejercicio excéntrico permite concentrar más masa muscular, por ende te permite trabajar más planos musculares y concentración de más fibras musculares. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health. Trabajaremos principalmente con una liga de resistencia, enfocándonos directamente ahora en este primer ejercicio en el empuje de la zona del pectoral, para trabajar también la zona del tríceps y el ejercicio excéntrico, que es al contrario de la zona del movimiento. Comenzamos con la parte de los pies aranchos de los hombros, la espalda recta, el otro brazo que vamos a trabajar lo mantenemos completamente fuerte, en posición pegado a la parte del cuerpo, el brazo trabajado, empujamos hacia adelante, mantenemos movimiento, recto, regresamos 3-4 segundos, posición inicial, empujamos nuevamente fuerte, 3-4 segundos hacia atrás, y trabajamos la parte de movimiento excéntrico, enfocado al área del pecho y la parte del tríceps. Trabajaremos ahora en posición lateral, donde tomaremos la liga con una sola mano, y con la otra mano envolvemos la parte del puño. Tomando la parte de la punta de los pies recto, la cadera se gira sin girar la parte de mi cuerpo completo, trabajaremos hacia enfrente, manteniendo la parte de la posición, tensa la parte de la liga, regresamos suave, nuevamente jalamos fuerte, sin flexionar la parte de los codos, regresamos, trabajamos nuevamente, mantenemos y trabajamos la parte del core, la parte de los hombros, y la parte de estabilidad de nuestras piernas también. Seguiremos con un movimiento de brazo, denominado flexión y extensión, donde trabajaremos la parte del tríceps, extenderemos la parte del movimiento, enfocándonos en esa misma área, trabajando los dos brazos, en donde realizaremos la parte de extensión, mantendremos el movimiento, y regresamos dos o tres segundos atrás. El movimiento será el siguiente, de flexión de brazo, la liga por atrás de la nuca, extiendo, mantengo, y regresamos movimiento. La parte del temblor de mis brazos, representa la parte del fortalecimiento, y la parte de contracción, de las fibras musculares. Realizaremos ahora un jalón hacia atrás, o un pull, donde llevaremos la parte del brazo, a la anchura de la espalda, y el codo lo llevamos por parte posterior del hombro, trabajando la parte del dorsal ancho, y también la parte de la postura del hombro posterior. El otro brazo que nos estamos trabajando, lo mantenemos recto, pegado al cuerpo, las piernas a la anchura de los hombros, las rodillas ligeramente flexionadas, la espalda recta, y hacemos el jalón hacia atrás. Mantenemos dos o tres segundos, regresamos suave, para trabajar más la parte del hombro posterior y dorsal. Extendemos completamente, jalamos nuevamente, mantengo, voy al frente, para concentrar más la parte de fibras musculares, de la parte del dorsal ancho, la parte del dorsal medio, y la parte del hombro posterior. Siguiente, comenzaremos con la liga, abajo de los pies, donde colocaremos primero un pie, y el pie contrario, lo pasaremos por en medio, abriendo los pies a la anchura de los hombros, permitiéndonos generar una parte de un triángulo. Agarramos la parte de la liga, en forma de supino, dedos hacia arriba, y a la anchura de los hombros. Vamos a flexionar, la parte de los brazos, para trabajar la parte del bíceps, regresamos suave, para generar la parte de concentración, y ejercicio excéntrico en la parte del bíceps, subimos nuevamente, mantenemos dos segundos, bajamos, y mantenemos la parte de ejercicio excéntrico. Debemos de tomar en cuenta, que nuestra liga nunca se tiene que unir, debemos de mantener, la tensión tanto hacia afuera, como hacia arriba, para generar más concentración, en la parte de fibra musculares, y trabajar más la parte de la zona del bíceps. Este tipo de ejercicio, lo podemos realizar directamente, con peso libre, con mancuernas, o con algunas poleas, y también con la parte de ligas. El ejercicio excéntrico, tiene la funcionalidad, de reclutar mayor fibra muscular, mayor trabajo muscular, y por ende, oxigenar más rápido la masa muscular, y permite tener más la parte de hipertrofia. Soy Jonathan Méndez, y estamos aquí en Functional Health.